La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina. Clemos Lunis y Elena Trujillo. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, en cualquier momento del día. En cualquier momento que uno tenga ese ratito para poder escucharnos y además participar con nosotras, porque aquí tenemos una consulta de una de nuestras oyentes. Sí, quien viene a preguntarnos, además de decir que es asidua al programa de la sexualidad femenina, viene a preguntar un poco porque dice que vive con una pareja y que esa pareja utiliza, ella dice que hace uso de la María y que a veces se abusa hasta del alcohol. Y entonces se pregunta si eso es una persona tóxica. Entonces yo la primera pregunta que le haría es porque ¿cómo es el chico una vez que ha fumado María? ¿Te parece más tóxico? Es decir, que cambia mucho cuando se fuma un porrito. ¿O cómo es el chico cuando fuma? Porque se queda dormido. ¿Por qué te hace pensar que eso puede llegar a ser tóxico? Porque la María es una hierbita. Dicen que la marihuana, por ejemplo, que no produce cambios de personalidad. Es decir, que simplemente amplifica lo que disminuye el nivel de la represión y por eso uno puede expresarse más o amplificar algo que ya uno previamente estaba procesando. Pero es interesante lo que nos plantea porque habla de defectos en la pareja, de las cosas que hay que tolerar y las que no. Tiene dudas. Las dudas siempre vienen de dos caminos. O de la moral que nos viene a restringir y a encauzar y a clasificar y a no comprendernos. Y la neurosis que también nos lleva a buscar un ideal que no coincide con nada de la realidad. Entonces nos genera esa frustración, esa intolerancia. Pero luego el poeta o una persona normal van haciendo puentes que les permitan convivir con las personas porque no se trata de entenderlas, sino de aceptarlas, de entender que cada uno va haciendo sus caminos. Y hay cosas compartidas en las que uno goza con el otro y por eso lo sigue encontrando. No ha hablado nada del goce en esa pareja, si ella goza con esa pareja. O el tiempo en el que ella habla de defectos. Antes traía, estuve viendo un aforismo, decía las pasiones son defectos o virtudes, son los que potenciadas. Es decir, que las mismas cosas que nos gustan de la otra persona para otros son defectos. Y aquellas cosas que son defectos, a lo mejor en ese momento uno no debería estar con esa persona, tendría que estar haciendo otra cosa. Seguro que hay otros momentos de la vida de esa persona que sí te gustan. Pero cuando estás en todos los momentos o los momentos inapropiados, hay cosas que no te corresponden a ti, que le corresponde hacerlas al otro con otras personas. Sí, por ejemplo, pero a mí me parece que muchas veces eso deriva de una falta de comunicación. De no poder estar conversando con el otro tranquilamente. El problema es la comunicación, realmente poder conversar tranquilamente con el otro. Aceptar que me va a decir cosas que quizás me van a desagradar porque no corresponde. Pero dicen que la María ayuda a conversar, que es una droga, como tú dices, una hierbita muy social, muy amable, que está recomendada hasta para usos médicos porque disminuye el sufrimiento. Pero que en el neurótico no produce buenos efectos, porque sabemos que los neuróticos toleran poco el goce. Ah, que claro, que también ponen en evidencia un poco sus síntomas. Es decir, que el síntoma que puede estar más suave, digamos, que ahí lo puede llegar a intensificar. ¿Qué sabe lo que pasa? Tenemos que hay personas que hablan mal. Me fumé un porro y, uy, qué mal me sentía y tal. Y le atribuyen el malestar a la droga. Bueno, no es una droga, Elena. Bueno, es una droga si estás todo el día fumando. Igual que si estás todo el día con tu novia. Es una droga, no es una novia. Pero vengo a decir eso, a incidir. Si a usted no le sienta mal, le sienta mal algunas cosas, venga a consultar al psicoanalista. Si le sienta mal y la va a ir los sábados, pregúntese. Si le sienta mal justo esa droga que dicen que te divierte tanto, pregúntese. ¿Qué le pasa con la diversión? Porque efectivamente cuando nos cuesta así aceptar lo que el otro hace, el otro dice, el otro piensa, los deseos que tiene y que nos va molestando. Porque nosotros mismos no estamos bien con nosotros. Entonces, es ahí más costoso, vamos a decir, que el otro viene a decir que no lo soporto. ¿Pero qué es lo que no soporto? Es algo mío que no soporto en el otro. Entonces, es algo que yo no puedo hacer, algo en general son cosas o algo que yo veo en el otro que al fin y al cabo son míos, no son del otro, son míos. Pero que lo veo en el otro porque en mí no lo puedo ver. Pero qué bueno tener este espacio para hablarnos, Le Mons, para que nuestros oyentes también escriban, que se den cuenta de la importancia de hablar. Y de mitificar todos esos ideales que muchas veces a través de la conciencia los tenemos muy presentes, ¿no? Esa idealización de las relaciones, del amor. Y justo estos días se incidía, en las reuniones que teníamos, de que los sentimientos justamente son los defectos. Es decir, que sentir es lo perjudicial para las relaciones. Bueno, dejarse guiar por los sentimientos. Porque sentir vamos a seguir sintiendo, pero darle más importancia. Hay gente que se deja guiar por lo que siente, como si eso fuese el termómetro de algo. Yo siento que aquí me siento bien, entonces ya lo pongo como un lugar donde, pero me siento bien un día y el día siguiente no. Es decir, que no hay una cosa que realmente valga para todo, valga para... Y además, si me dejo guiar, no pensaba en los deportistas, por ejemplo. Ahora hay mucha gente que pone mucho, mucho tiempo, dedica mucho tiempo al deporte y que le gusta y que se vuelve justamente como una droga. Tengo que ir a correr sí o sí todos los días, si me hago 10 kilómetros y abusan de eso. Pero dicen que se sientan bien, entonces lo siguen haciendo. Pero es un abuso. Esa exageración con el cuerpo. El cuerpo no está para correr todos los días 10 kilómetros. Son los atletas que están preparados, que van a ir a... Pero si no, la vida cotidiana, nuestra vida cotidiana es una exageración. Lo que pasa es que hay mucha energía sexual contenida. Ah, que tú dices que ahí descargan. Es decir, que también lo toman un poco como remedio. Es decir, en lugar de tener un espacio para poder hablar y con el hablar transformar un poco nuestros sentimientos, transformar nuestra manera de pensar o poder decir, ah, claro, existe eso. Imagínate, se pasa 7-8 horas en la oficina, rodeada de personas, de clientes, compañeros. Se genera un montón de cosas ahí. ¿Qué haces luego con tu libido cargada y sin la posibilidad de escribir, de pintar? Es decir, sin tener vías de expresión de esa energía sexual que se ha producido con esas personas. Pues se van a correr, que por lo menos tienen la palabra correr, ¿no? Sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que luego se estropean las rodillas. Claro, por eso. Se joden el tobillo. Sí, sí, sí. Otra vez la palabra joder, ¿eh? Mira cómo están, ¿eh? Van a tener que ir al psicoanalista a aprender qué es la sexualidad. El programa pasado, Clemos, les explicaba a los oyentes que la sexualidad no tiene que ver con los genitales. Sí, creo que hemos hecho hincapié en eso muchas veces, pero que es difícil de entender. Es decir, poder entender que nuestra sexualidad parte, incluso la genitalidad parte del habla. Es decir, sin habla no hay sexualidad. No hay sexualidad porque ni siquiera vamos a decir, porque no hablan, entonces son animalitos. Sí, pero eso dura muy poco. Sin una conversación no se provoca el deseo, no se despierta la piel. Bueno, por eso nosotras conversamos, para que se despierte el deseo de nuestros oyentes de escribirnos a lasexualidadfemeninarradio.com Por ejemplo, por ejemplo, eso es una posibilidad, claro. Y después de poder conversar, porque también podemos pensar, o podríamos nosotras, Elena, soñar que a partir de ese programa uno se pueda sentar con su pareja, con sus amigos, y conversar un poco sobre lo que ha escuchado. Aunque no estén, o vayan a decir, no estoy de acuerdo, porque miran lo que han dicho, etc. Pero provocar alguna conversación. Y sabes qué interesante, que nos han escrito desde una localidad de México para pedirnos una conferencia a través de Skype sobre estos temas a un grupo de mujeres empresarias. Muy bien, muy bien, qué interesante. Claro que a veces no nos damos cuenta de que no podemos estar en todos los lugares, pero que tenemos internet y que en cualquier lugar que haya un grupo de personas que quiera contar con nosotras, con dos psicoanalistas, que abordamos estas temáticas, pues que nos lo pueden decir y organizamos esos encuentros. Claro, encuentros para abrir la cabeza, como se dice, poder escuchar nuevas frases e interpretaciones. Porque claro, el psicoanalisis, aunque no te vaya a interpretar exactamente a ti por tu situación, por la posibilidad que tú tendrías en venir al Libán y hablar de ti mismo, de ti misma, pero que igual en una conferencia uno siente que está hablando de uno. Porque el psicoanálisis tiene esa cosa maravillosa que uno siempre siente que está hablando de mí. Parece que me conoce, pero como hablamos de lo humano, en cada uno de nosotros están estas posibilidades. ¿Pero sabes por qué? Porque somos poetas. Porque la poesía ha puesto en nuestro camino un montón de historias. Entonces también el psicoanálisis montado en la poesía nos permite ver en las palabras del otro esas posibilidades. Porque no te creas que otros psicoanalistas en el mundo tienen esa posibilidad. Claro, porque se puede decir que el psicoanálisis es muy complejo, muy teórico, pero no lo que es. Pero se entiende, se entiende. Si lo que te dice tu psicoanalista no se entiende, o sea, veas chino, puede ser que tú necesites más psicoanálisis y más... Pero puede ser que... Bueno, pero también puede ser porque a veces uno no está dispuesto a recibir la frase, entonces dice, no, no entiendo, no entiendo, ¿cuándo? Porque está hablando a mi inconsciente y yo entre medio estoy con la conciencia, intentando que mi conciencia entienda, pero bueno, la frase fue para el inconsciente, entonces tampoco tengo que buscar comprensión. Pero es cierto que esas frases demasiado, bueno, que la teoría dentro de una sesión es una exageración. Claro, muy bien, muy bien. Aprender a continuar en las relaciones también de pareja, a conversar aunque uno no vaya entendiendo todavía lo que el otro me quiere decir. Seguir conversando. No enfadarme porque no te entiendo. Seguir conversando. Claro, porque esa cosa de querer entender es como aplastarlo, porque nuestra razón aplasta las cosas cuando las entiende. Joder, parece un mosquito ahí. Claro. Claro, aplastamos porque el ser humano es tan complejo que si yo digo, es que yo a mi pareja la entiendo, entiendo que quiera esto, entiendo que quiera eso, es decir, o acepto que el otro quiera esas cosas que yo no quiero, o que no termino de entender, pero lo tengo que aceptar, que es el otro que tiene otro mundo. Entonces, hay una aceptación, pero no tiene nada que ver con la comprensión. Es que un ser humano no se puede entender. ¿Qué voy a entender? Mira, el ser humano es la cosa más rara que desea, como ese chico que le gusta fumar María. ¿Y cómo lo voy a entender? No se puede entender. A lo mejor lo que le excita es la palabra María. Y ella piensa, mira, Pepito está con María. Ah, claro, que puede ser también un poco de celos. De que haya un tercero en la relación, que eso excita mucho a las personas. Que relativicemos lo que pasa. Que las personas no somos de una manera o de otra. Que las relaciones se producen. Entonces, adelante. Puedes comenzar tu psicoanálisis. Puedes comenzar tu relación de pareja. Sigue conversando. No clasifiques al otro. No te sacrifiques. Y sigue escuchando la sexualidad femenina. Ok. Bueno, seguimos el próximo día. Un abrazo a todos. Y seguimos. Escríbanos. Escríbanos. Eso, aclimados. Seguimos. Hasta luego. Un abrazo. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto estará yo. Con Servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clases, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!